¿Me confirman si me pueden escuchar? Hello, hello. Olvidé el teacher. Tal vez vaya a ser un poco lento porque estoy conectado con el teléfono, así que puede ser que no se escuche a full velocidad. Tal vez vaya a ser un poco lento. A ver. Ok, si me logran escuchar, chicos, en un momento ya me voy a conectar de manera estable porque de momento tengo, está cargando, ¿verdad? Ya regresó la energía, pero. Ah, ya vi noticias. Ok, ahora sí, creo que si ya regresó la energía, ya volvemos a la normalidad. Súper. Bueno, entonces, como estaba diciéndole, ¿verdad? Estamos ya acercándonos al final del curso. Entonces, por lo mismo, vamos a estar cubriendo los últimos temas que serán como los temas de cierre. Sí, los verbos que se refieren a las actividades que realizamos regularmente o algunas de ellas son solamente, de verdad, utilizadas en caso de actividades que son también conocidos como verbos activos. Y una conversación que, si mal no recuerdo, era lo último que les alcancé a comentar. Es un estilo de lectura que es, perdón, como los amigos de chat que a veces llegan a existir. Ok, eso de los activities o active verbs era lo que nos estaba causando, ¿verdad? El problemita que teníamos al principio de, bueno, no al principio, lo que ha sucedido con varios que han tenido como dudas ha sido con eso. Sí, que era en lo que está basado el último examen, ¿verdad? Que hay disponible. Bueno, para que sepan también un poquito es que hoy vamos a extendernos un poquito con la clase para que, para que ya estén preparados. Vamos a llegar hasta las nueve y un poquito para poder, verdad, recuperar un poco el tiempo de lo del corte. Así que, bueno, antes de iniciar voy a consultarles. A ver, Roberto Cárcamo. Tell me, Roberto, how are you tonight? Eh, fine. Ok, fine era la mejor opción? Sí, yes. Sí, fine, nada más. Vaya pues. Aníbal, how are you tonight, Aníbal? No entendí. Como que no entendí. ¿Cómo estamos? Es Aníbal, es la más fácil de todas, la primerita de todas. How are you? So, tell me, how are you? Excelente. Excelente, ok, great. Sí, para un entendí, no estamos mal ahí con el excelente. Jorge, how are you doing, Jorge? What? How are you doing? Es básicamente lo mismo, pero no significa, ¿verdad, que cómo te está yendo? Very good. Very good? Ok, cool. Ulises, tell me, Ulises. How are you doing? Ulises buscando el botón, se le perdió el botón de un mute. Ahí está. Fine, no hombre, y nos tardamos solo por venir a decir fine. Recordemos que fine no es la que vamos a andar diciendo por todos lados. Tratemos de practicar las otras. Naftali, Naftali, tell me, how are you doing? Very, very good. Ok, there we go. Very, very good. That's the attitude. And Jancy, how are you doing, Jancy? Hello. Hello there. Eating right now. Oh, you're eating right now? Oh, that's cool. Enjoy. Thank you. Ok, tell me, just for a practice, what are you eating? I'm eating, how do you say, tortitas de pollo con pan francés. Bueno, eso sí me agarro de atrás para adelante. No, a ver, sería algo así como, pues las tortitas de pollo se conocerían como tipo chicken nuggets. O sea, hay comida que no necesariamente, de verdad, se va a tener que traducir tan específico. Podrían interpretarlas como chicken nuggets with bread. O sea, porque no necesariamente, ajá, el pan francés, había una forma de decirlo. Bread, but no. No, había una manera así como más específica, como woodbread o algo así, que significaba, verdad, como un pan simple. No necesariamente un pan tan, tan lujoso. Pero, ok. Porque si no le voy a decir French bread. Ajá, y French bread no es, tampoco, no es French bread, no. Ok, bueno, me alegra saber que están bien, sí. Está de esos ciber que poquito a poco se han ido quedando menos. Ya mañana que es la última clase, solo dos van a ver. Solo Jorge y Roberto van a estar. Bueno, pero igual. Ah, bárbaro, bárbaro. Hasta yo me sacaste de ahí. No, pues sí, como yo digo. O sea, así como se va viendo Aníbal. Más que Aníbal siempre dice, no entendí. Entonces me va a decir Aníbal, ya no quiere, ya no entiendo. El que persevera alcanza, el que persevera alcanza. Eso sí está bien, el que persevera alcanza, súper bien. No, me imagino que a veces puede ser también en la cuestión, verdad, de sus compañeros. Quizás es que ya han terminado parte de lo del curso y se les olvida lo que les dije. Que los de InstaFORP están siempre fijándose en las personas que se conectan para poder darles el chance más adelante de seguir recibiendo, verdad, la oportunidad. O sea, quizás se lo tomaron al principio como una broma o qué sé yo, pero así me fijé que poquito a poco se fueron yendo. Pero bueno, no estamos aquí en bachillerato. Yo me voy a poner a regañarlos porque no entran a clase. Ahorita vamos a hablar un poco acerca de una cuestión aquí que se me había, esto se lo dejé mal yo acá. Aquí era intonación en sí. Y esto de la entonación es una cuestión bien importante en el inglés, pero esta entonación de la cual vamos a hablar hoy no necesariamente tiene que ver solo con entonación en sí, sino que más bien tiene que ver con la entonación que se hace en diferentes opciones o en diferentes preguntas. Por ejemplo, cuando estamos hablando de preguntas que son de yes, no, vamos a utilizar un tipo de entonación que se titula rising. Por ejemplo, si yo digo, is it raining? Is it raining? Ahorita lo dije normal, verdad? Is it raining? Esa sería la entonación correcta. Y para que sea todavía mejor, podríamos colocar esto extra, perdón. Is it raining right now? Ahí ustedes echan de ver incluso más, verdad? Esa curva que existe en la entonación, en la fuerza que lleva la voz hacia el final de la pregunta. Si ustedes preguntan de esta forma o si lo pronuncian de esta forma, significa que están queriendo conocer la información disponible en la última parte de la pregunta y por eso se le titula como raising, o sea, porque estamos alzando la voz hacia el final de la pregunta. Entonces, si yo digo, is it raining? Sí, así, verdad? Nada más, hasta el está lloviendo, significa que sobre esa palabra raining recae la fuerza de mi voz y es allí donde yo voy a poder identificar el punto importante de la pregunta. Ahí la respuesta, verdad? Ya ustedes saben cuál puede ser. Si es una yes, no question, ustedes solo van a contestar yes y perdón, bueno, la vamos a colocar aquí abajo para que tengamos el ejemplo mejor todavía. Yes, it is. O no, it's not. Sí. No, it's not. Y eso es la respuesta corta. Recuerden que siempre existe la opción de poder decir yes, it is raining o no, it's not raining. O sea, eso, eso será verdad parte también de lo que, de lo que conlleve el querer practicar o el querer tener una conversación. Eso sería en términos de las raising intonations. Ahora, cuando hablamos de las falling intonations, es cuando la intonación va hacia abajo, o sea, va en decaída. Y esa la vamos a utilizar cuando hagamos uso de las WH questions, que son aquellas en las que se pregunta, por ejemplo, En ese what, ahí es donde ustedes deben poner la mayor fuerza, verdad, en la oración o en la pregunta, porque lo que se quiere saber es el qué. Diferente, por ejemplo, si fuese... Who is Mark, uh, perdón. Who is Marko? Who, ¿escuchan la fuerza? Who is Marko? Who is Marko? Entonces, en ese who se hace más fuerte, ¿por qué? Porque lo que yo quiero saber de esta pregunta es, ¿quién? ¿Quién es Marko? Ya el resto de las palabras que están en la pregunta, sí son relevantes, pero tal vez no lo sean tanto como mi necesidad de conocer quién es Marko. Entonces, por eso necesitamos recordar que cuando hacemos preguntas con WH, vamos a ponerle la fuerza en esa parte específica, donde se encuentra la palabra, verdad, que tiene la WH. A ver, ahora quisiera recibir de ustedes un ejemplo de cada uno, vamos a ver, sí, tenemos poquitos, así que podemos tomarnos el rato un ejemplo de cada uno, de una oración o una pregunta que sea con Rising Intonation, o sea, aquellas que son con Is, sí, a ver qué tanto, cómo la vamos a poder armar. Empezamos quizá con Neftali, ¿tenemos alguna opción en mente, Neftali, para una pregunta de Rising Intonation? Recordemos que esas son las que son de sí o no. No, Dichar, no se me ocurre ahorita. Ok. A ver. Ah, como si, ¿cómo está el clima quizá? No necesariamente, porque recordemos que la del clima sería con HOW, ¿sí? HOW IS THE WEEK, ¿cómo está el clima? Ajá, pero vamos a tomar esa, vaya, vamos a tomar esa para la Falling, ¿sí? HOW IS THE WEEK, HOW IS THE WEEK, HOW IS THE WEEK, HOW IS THE WEEK, si escuchan HOW, ahí hasta se hace una pequeña pausa. HOW IS THE WEEK, si la pronunciamos, Neftali. Sí, HOW IS THE WEEK, HOW IS THE WEEK, HOW IS THE WEEK, HOW IS THE WEEK, y ahí se hace saber entonces que lo que yo quiero conocer es cómo está el clima. Sí, HOW IS THE WEEK, por eso le pongo fuerza a esa parte, ¿verdad?, de la oración. Ok, Roberto, ¿tenemos alguna que se nos venga a la mente a la hora de hablar de las que son de sí o no? Por ejemplo, sabemos, ¿verdad?, que algunas de esas podrían ser, qué sé yo, ¿estás en casa, por decir algo? ¿Cómo podríamos preguntar esa parte? ¿Estás en casa? Había pensado en otra. Ajá. Por ejemplo, ya se me escapó. Uy, agármola, agármola. Es, no, ya se me escapó. Es dancing right now. Ok. Recordemos que como es pregunta, vamos a ponerlo al revés. Sí. Is he dancing? Right now. Is he dancing? Ah, lo podríamos decir con el right now, súper bien, no hay problema. Recuerden que eso es solamente una opción para poder especificar qué es exactamente ahorita, si esta persona está bailando justo ahorita. O sea, no mañana, no más tarde, sino ahorita mismo. Is he dancing right now? Is he dancing? Ahí está, ¿verdad? Is he dancing? Is he dancing? O sea, en el is hay un poquito de fuerza, pero por lo mismo, ¿verdad?, que la s, es así bastante pronunciada en inglés. Pero sería la parte más importante, el dancing. Sí. Is he dancing? Is he dancing? Entonces, lo que quieres saber tú, es si está bailando o no. Y la respuesta, ya sabemos, puede ser muy sencilla. Sí, solamente decir, yes, he is, o no, he isn't. ¿La pronunciamos, Roberto? ¿Cómo iba esta pregunta? Is he dancing right now? Muy bien. Is he dancing right now? Muy bien. Ok. Ulises, ¿de cuál de las dos vamos a tomar el ejemplo, Ulises? ¿Va a ser de las de is he, o de, bueno, de las yes, no, o de las wh? Is, is she? Ajá. Is she having breakfast? Is she having breakfast? Uy. Desayuno. Ajá. Correcto. Espérenme, aquí creo que se me fue mal esta. Ahí está. Is she having breakfast? Is she having breakfast? Sí, breakfast, y así. Is she having breakfast? Ajá. ¿Tratamos de pronunciarla? Is she having breakfast? Muy bien. Is she having breakfast? Lo que yo quiero saber es si ella está desayunando, ¿verdad? Is she having breakfast? ¿Está desayunando ella? Y ahí yo puedo decir, yes, she is, o no, she's not. O sea, porque la respuesta importante, o la parte importante en este tipo de preguntas, está al final. Lo que yo necesito saber es esto, ¿verdad? Si está desayunando. En este caso anterior, si estaba bailando anteriormente, si estaba lloviendo. Y así. Vamos a ver. Ahora, Neftalí, ¿será que sí ya tenemos una? Para las falling. No sé si entra, he escuchado una frase que dice, are you tired? Entraría ahí como, no. Sería en esta. Are you tired? Ajá. Are you tired? Y esa es una muy buena, de hecho, creo que nunca la habíamos utilizado en esa clase. Are you tired? ¿Qué significaba esto, Neftalí? No supo qué significaba. Pregunta si está cansado, si está cansado. Ajá, exactamente. Y a Ulises le puedo preguntar ahorita. Vamos a ver, Ulises. Are you tired, Ulises? Eh, no, no. I'm not. I'm not. Ajá, no, I'm not. Yo creí que, me ibas a decir que sí, fíjate, porque hace ratito vi que estaba tirando. Sí, Ulises, no, ya no. Y Ulises, ya, para que entre. Ok, are you tired? Eso significa, are you tired? Y ahí le ponemos la fuerza, ¿verdad? En el tired. Entonces, y significa, sí estás cansado. Sí, estás cansado. Muy bien. Aníbal. ¿Será que nos puedes colaborar, Aníbal, con una de las de WH? Puedes preguntar, por ejemplo, cuál es su nombre, sí. ¿Quién es mi amigo? Incluso puedes preguntar, ¿Quién es él? Esas preguntas así fáciles. ¿Quién es él? Ya tóxicas. Bien, Roberto Carlos, no voy a decir. ¿Cómo se llama ese cantante? Ajá, creo que sí, sí, sí. ¿Quién es él? Sí, Roberto Carlos. Ajá, Roberto Carlos. ¿Ponemos esa? Sí, cabal. Cabalito esa, vaya. Esa, no hay de otra. ¿Quién es él? Sí. ¿Quién es él? Aquí otra vez tenemos, ¿Quién es él? ¿Quién es él? Lo del ¿is él? Ya se cae un poquito. Y aquí vamos a ponerlo más específico. Vamos a ponerle el nombre para que entre con más dolor. Sí. Vamos a ver si latino con ese algún nombre que en algún momento le haya hecho daño a Aníbal. Ok. ¿Quién es Nelson? ¿Quién es Nelson? Ahí se siente la fuerza que se hace, incluso hasta en la garganta se llega a sentir un poquito, porque esta de hecho es una de las... Mejor le hubiéramos puesto y ¿Quién es ella? Ah, bueno. Bueno. Ahí sí hubiéramos buscado algo que haya hecho pedazos. Cabal, eso sí. Desgraciada. No, bueno. ¿Quién es Nelson? Por decir algo. La parte de is Nelson se debe pronunciar un poquito más suave que la parte de who, ¿sí? Who is Nelson. Who is Nelson. Vamos bajando un poquito la entonación. Tal vez en el caso, ¿verdad? Que se utilice un nombre específico, cuando ustedes ponen el nombre así, Jan Nelson, también va a tener un poco de fuerza. Y es allí donde las preguntas, ¿verdad? Llegan a tener como esas paguadas extrañas. Porque el nombre Nelson también tiene fuerza. O sea, es un nombre propio. Por lo tanto, es también un poco fuerte en cuestión de la pregunta. Pero la parte más importante debería ser en el who. Ulises. Perdón, perdón. ¿Sí? ¿Cuál era la duda? Activo, démosle. Démosle, démosle. ¿Ah? Oh, no hay problema. Es que. No, no, no hay problema, no hay problema. Estabas con la manita alzada. Yo por eso siempre soy pendiente. Cuando veo aquí que aparece el nombre, digo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos ahí. Ok. Ya está de celos y de tóxico. ¿Quién es Nelson? Ay, Dios, ya te está escribiendo en el WhatsApp ahí. No, hombre, Ulises. Tengan cuidado, eh. Ok. Aníbal, antes de dejarte ir, entonces vamos a pronunciar esta. ¿Quién es Nelson? Súper bien. Ahí vamos. Sí, él siempre dice, no sé. Ok. Jorge. Jorge, ya le preguntamos. No. Ya estuvo. No, ok. ¿Tenemos alguna de folding o vamos a ir con una de las yes, no? Falling. Falling, ok. ¿Cómo old are you? 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 Sí, se escucha, ¿verdad? ¿Cómo old are you? ¿Cómo old are you? Sí, ahí va cayendo. ¿Cómo old are you? Muy bien. Ya les dije la vez pasada que nosotros, ¿verdad? Lo vamos a decir en español cuando estemos hablando y traduzcamos esta pregunta, la vamos a entender como cuántos años tienes. O sea, así la vamos a entender, pero no necesariamente significa cuántos años tienes, o sea, palabra por palabra. Ahora, si ustedes la traducen de esa forma, palabra por palabra, vamos a traducir la verdad, cómo de viejo eres, o cómo de viejo estás. Entonces, así se va a entender. Pero lo que significa es eso, o sea, quiere saber la edad. A ver, aquí que me le van contando que hoy vamos a salir hasta las 10, porque vamos a cubrir las dos clases de una vez. Porque aquí que veo que apenas se va, apenas, ¡híjole! No, broma, Enrique, es que había habido un corte de energía, pero vamos a trabajar hasta como a las 9 y 5, 9 y 7 más o menos, para cubrir esos minutitos que perdimos ahí. Ok, ahorita estamos generando, ¿verdad?, preguntas, y estábamos hablando anteriormente para Enrique y Alfredo, que hace poquito se fueron uniendo. Por ejemplo, estábamos hablando acerca de la cuestión de la entonación, la entonación que se eleva, o sea, la rising intonation, y la entonación que es de caída. Y específicamente aquí hablando acerca de esa entonación en las preguntas, porque existe también en las oraciones regulares, pero para que la tengamos bien clara en cómo se va a utilizar en las preguntas, y qué significa que tengamos rising intonation. Por ejemplo, si yo digo, o quiero saber, ¿verdad?, una cuestión de sí o no, la parte importante de esa pregunta es la acción específica. Entonces, si yo quiero saber, por ejemplo, si alguien está bailando, yo pregunto, ¿is he dancing? ¿Sí? ¿is he dancing? Entonces ahí se escucha, ¿verdad? Ese dancing tiene mayor fuerza. Por ejemplo, aquí todas casi las que habíamos puesto tienen ING, y el ING también es fuerte por sí solo. Pero podríamos decir, ¿is she here? Si ustedes escuchan eso, bien fuerte como suena el here. ¿is she here? ¿is she here? ¿is she here? El resto de las palabras, las otras dos, casi ni se escuchan mucho en la pregunta. Entonces, eso significa que es una entonación que va en su vida, ¿verdad? Y las respuestas para estas preguntas, por lo general, van a ser yes or no. ¿Sí? Yes, she is. No, she's not. Muy bien. Jansi, a usted me parece que no la había consultado todavía. Entonces, mientras los otros chicos caen, ¿verdad?, un poco a lo que estamos haciendo, ¿cuál sería una opción buena para las falling intonations? Si tiene una. What is your name? Ok, super. Sí, sí. What is your name? Sí, what is your name? What is your name? Ok. So, what is your name? Sí, ahí está, ¿verdad? What is your name? Y el what es lo que yo quiero saber. ¿Cuál es tu nombre? ¿Sí? ¿Cuál es tu nombre? What is your name? Entonces, eso es una cosa bien extraña. O sea, porque, sí, ¿verdad? Es lo confuso que puede haber a veces. Una pregunta para muchos puede que sea solamente una pregunta. Pero creo que en español tenemos como el mismo tipo de función. O sea, si yo quiero saber el cómo de algo, el cuándo de algo, lo que a mí me importa saber es el cuándo. Entonces, el resto de palabras que yo agregue en una pregunta, lo que van a hacer, va a ser básicamente de servir como canal, ¿verdad? Para poder entender o expresar todo el mensaje. Pero lo que yo quiero saber es el cuál. Sí, aquí en esto, el what, eso es lo que yo quiero saber. ¿Cuál es tu nombre? Por eso es que ahí se le pone la fuerza de voz. Ok, José, ¿será que nos tenemos ya suficiente para poner un ejemplo en las rising, en las yes, no? Una pregunta de sí o no. ¿Es hermosa? Ok, ¿Es hermosa? Vamos a decir entonces. ¿Es hermosa? Muy bien. ¿Es hermosa? ¿Es hermosa? ¿Es hermosa? ¿Es hermosa? Sí, la Nancy, rapidito. Ok, great. Eso. Hey, nombre, ese Daniel no entró hoy. No, hombre, ya. Escríbanle, por favor, ahí. Díganle que ya está perdiendo puntos. Ok. ¿Es hermosa? No le dieron permiso. Ah, bueno. Entonces, ahí se hace, verdad, la fuerza en ese beautiful. ¿Es hermosa? Y a veces, como les digo, hay palabras que por sí mismas las palabras tienen en tu nación alta. Entonces, ahí es donde las preguntas pueden ser como extrañas. Pero nosotros sabiendo, verdad, dónde va a recaer esa fuerza de voz, así pues vamos a tener la facilidad de conocer dónde también vamos a hablar un poquito más fuerte en la pregunta para saber qué es lo que yo quiero saber. Ok, porque diferente sería, por ejemplo, si yo pregunto, why is she beautiful? Why is she beautiful? Si ustedes ven aquí, ¿verdad? Is she beautiful? Y suena beautiful ahí fuerte al final. Pero si yo pregunto, why is she beautiful? Este aníbal es malo. Entonces, pero si yo pregunto, why is she beautiful? Lo que yo quiero saber es el por qué ella es hermosa. O sea, por qué dicen que es hermosa, ¿verdad? Bien, vamos a hacer la última. Roberto, creo que Roberto todavía no nos ha dado ejemplo. O sí, ya estuvo. Ah, vaya. Entonces, Enrique. Sí, a Enrique le va a tocar ahí la última. Con las falling intonations. Al pedo se apagó la cámara, mejor. Dijo, yo no estoy aquí, dijo Al pedo. Ajá. Holly, what is your phone number? Ok, what is your phone number? What is your phone number? Muy bien. Ajá. Y la otra sería... Ahí se pasó. Sí, aquí está. Ahí lo movía. Are you sleepy? Ok, are you sleepy or sleeping? Sleepy. Sleepy? Ok, are you... Uy. Sleepy? Are you sleepy? Creo que eso nunca lo habíamos escrito, ¿verdad? Lo he dicho creo un par de veces, esto del sleepy, pero nunca lo habíamos escrito. Ok, esto de sleepy suena, a veces, ¿verdad? Algunas palabras en inglés suenan como si las estamos achicando, o sea, como si las estamos poniendo así, en el modo, como decimos en español, chiquito, bonito y todo, pero es así que son las palabras. Más que todo cuando hablamos acerca de los adjetivos, sí, muchos adjetivos son así. Entonces, si es sleepy, en este caso, pues viene siendo eso, un adjetivo, porque aquí lo que estamos buscando encontrar, ¿verdad? Es si esta persona tiene sueño, y pues cuando alguien tiene sueño, eso es como lo primero que se identifica, ¿verdad? Que está somnoliento. Entonces, are you sleepy? Eso es lo que significa, ¿sí? Are you sleepy? A ver, y Enrique, are you sleepy? No, I'm not. No, I'm not. Ok, activado con la sonrisa, dijo que... Siempre se ríe. A ver, ok, ahí vamos. Entonces, eso sería lo de las intonations. Ahora pasamos a la sección de las activities, o los verbos, ¿verdad? Que tienen que ver con lo de activities. Ahorita voy a aprovechar aquí una pequeña pausa, porque acabo de ver algo, y se me ocurrió que se los iba a enseñar, porque son cosas que es importante conocerlas. Creo que eso, Jorge, también lo voy a agregar mañana. Sí, esto. Bless you. Sí. Thanks. Ya, sabemos qué significa. Ya, sí, ¿verdad? Yeah. Sí, ok, muy bien. Bless you. Enrique se está cuestionando ahorita. Aníbal, sabemos qué significa esto. Bless you. No. Roberto. No. O sí, sabemos qué significa bless you. No. Neftali. Tampoco. Ok. Jancy, ¿tenemos idea de qué significa bless you? Salud. Ajá. Exactamente. Significa, o sea, la usamos para referirnos a eso, ¿verdad? A decir salud, pero significa en realidad bendiciones. Sí. Bendiciones. La, la opción completa es así. God bless you. Sí. Ajá. God bless you. Ajá. Yo decía bendiciones, pero no dice God, entonces por eso dije salud. Ajá. Exactamente. God bless you. Este God bless you lo usan bastante en las iglesias y, o sea, ustedes lo pueden decir cuando, cuando alguien estornuda, pero el detalle es que, o sea, en Estados Unidos, perdón, con el pasar del tiempo, la religión, ¿verdad? Se ha ido debilitando bastante. Entonces, hoy en día, ya solo se quedó como la costumbre de decir eso del bless you. Ya casi nadie dice God bless you. Si ustedes lo dicen, puede que lo vean raro, porque a mí me pasó. O sea, yo la primera vez que vi a alguien estornudar, yo le dije, hey, God bless you. Y se me quedaron viendo como, ¿cómo qué? O sea, ¿qué pasó? Entonces, y luego me explicaron a mí. Así como lo que les expliqué el otro día de lo del Uncharted y el Uncharted, entonces fue casi el mismo tipo de experiencia. O sea, ahí similar, ¿verdad? Cuando yo le dije a esa persona, hey, God bless you. Y lo peor es que eran como una reunión familiar. Entonces, la familia, todos, nadie iba a la iglesia. O sea, de toda la familia con la que yo vivía, nadie iba a la iglesia. Y todos como, ¿qué pasó con este men? Bien. Entonces, y me explicó la señora, como ella era peruana, me dijo, no, me dijo, es que aquí solo se dice bless you. O sea, sí estabas en lo correcto en decirle God bless you, porque así nos lo enseñan en la escuela, me dijo ella. O sea, cuando yo vine, yo cometí errores así. Me dice que yo decía cosas, o sea, como me las habían enseñado en la escuela. Pero no necesariamente aquí las hacen de la misma forma o las usan en la misma manera. Entonces, no se dice solo, o sea, no se dice siempre God bless you, sino que ustedes solo dicen bless you cuando alguien estornuda. Y ahorita, pues lo digo porque Jorge estaba estornudando, creo yo. Entonces, y lo pensé, ¿verdad? Me acordé. Le iba a decir bless you, pero ¿qué tal? Y si no sabía qué era, iba a quedar yo ahí solo como con eso encima. Solo haberle dicho bless you. Entonces, pero eso significa, sí, si ustedes ven a alguien estornudar y ajá, quieren decirle salud en inglés, le pueden decir solo bless you. Sí, bless you. Ok. Así como también decir de nada, eso trae las cosas. Bueno, mañana creo que le voy a agregar alguna de esas, de esas oraciones a un, a un pequeño repaso de vocabulario que vamos a tener. Pero por ahorita vamos a movernos un poco con lo de las actividades. Sí, esto creo que bastante lo conocemos ya. La mayoría de estos verbos son verbos bien conocidos. O sea, son cosas creo que todo el tiempo, casi que en todo curso de inglés que uno toma, se los enseñan. Pero es importante, ¿verdad? Si en algún momento no conocemos o recordamos alguno de ellos, pues que lo tengamos ya a la mano. Perdón. Por ejemplo, tenemos el primero, play tennis. Sí, play tennis. Recuerden que play significa jugar. Y ustedes siempre que van a hablar de que alguien está jugando algún, algún tipo de deporte, lo van a decir de esta forma. Si alguien está tocando algún instrumento, también lo van a decir de esta forma. Pero, ¿cómo lo decimos? A ver, Roberto, ¿cómo lo decimos cuando esa persona lo está haciendo en este momento? Si está jugando tenis ahorita, ¿cómo lo digo? Playing tennis. Exactamente. Playing tennis. Muy bien. So, Aníbal. Are you playing tennis? No, I'm not. No, I'm not. Perfecto. Ok. No, I'm not. Sí. Entonces, play tennis. Siempre que vamos a hablar, como les digo, de alguien que está practicando alguna clase de deporte, o si alguien que está tocando algún instrumento, vamos a decir playing this, playing that. Sí. Playing soccer, playing basketball, playing, I don't know. Incluso las cartas, ¿sí? Playing cards, playing chess, que eso sería el ajedrez. Algunos deportes no necesariamente van a necesitar, ¿verdad? Utilizar el play como el caso de montar, porque estamos hablando de algo diferente. O sea, estamos montando la bicicleta, que es el siguiente. Ride a bike. Sí. Ride significa montar. Y ahí viene también otra cosita, ¿verdad? Que a cada rato decimos. Sí. Cuando ponemos el dedo así. Ey, dame ride, po. Sí. Dame ride. Ride es otra de esas palabras que, o sea, como les decía anoche, el caso de la cora, que es quarter, o deberíamos decirlo quarter, es otra de esas palabras que se arruinaron, digamos, o se acomodaron a lo latino. A decir ride, en lugar de decir la palabra ride. Sí. Ride significa montar. Es una palabra que se usa bastante para referirse a las cuestiones, ¿verdad? Que tienen que ver con cuando ustedes están sobre algo. O sea, el caso de la bicicleta, el caso también de las motos, el caso de los caballos. Pero también se puede utilizar cuando ustedes hablan acerca del bus. ¿Sí? Cuando ustedes hablan del bus, también se dice ride. ¿Por qué? Es porque anteriormente, cuando los buses no eran así como ahora, que tienen aire acondicionado y tele y todo, la mayoría de buses eran abiertos. O sea, y las personas iban básicamente sobre la parte mecánica, ¿verdad? Y como la opción de ride es estar sobre aquello en lo que ustedes están montados, por eso era que se, o por eso es más bien, que se quedó ese verbo para los buses. Entonces, sí, ride a bus. Pero hoy en día casi nadie dice ride a bus. Casi siempre la gente dice take a bus. Sí, tomar el bus. Take a bus. Pero por si alguna vez lo escuchan, ahí está ya, ¿verdad? Ride a bike, por ejemplo, es montar la bicicleta. Ride a horse sería montar un caballo. Ride a motorcycle. Sí, motorcycle. A ver, aquí no voy a, no voy a pecar yo como lo que pasó también con mis profes anteriormente. Bike se puede utilizar para las dos cosas. Sí, bike ustedes pueden decirlo para la bicicleta y también para la moto. Ok, si alguien les pregunta, por ejemplo, cuando ustedes viven ya en Estados Unidos, ¿verdad? O cuando viven allá en Inglaterra, ya cuando Jorge esté allá en Manchester, este, y le pregunten cuando llegue al pub y ¿cómo veniste hoy? Jorge les puede decir, oh, riding my bike. Sí, pero las personas pueden que cuando salgan del pub, pub es como una taberna, quieran ver una bicicleta o esperen ver una bicicleta allá afuera, ¿verdad? Y vean una moto. Es porque bike se puede utilizar para ambas cosas. Si ustedes dicen bike, puede ser tanto la bici como la moto. Pero la parte completa o el nombre completo es motorcycle. Pero pues si a ustedes alguien escuchan que dice, oh, es quedando en la bike aquí, ¿verdad? Es porque se refiere a la moto también. Ok, este es fácil. Run, ¿sí? Significa correr, ¿verdad? Run. Y aquí lo vemos en la misma imagen. Está bastante sencillito, ¿sí? Run. Ah, miren, aquí me acabo de fijar que Roberto tuvo ayuda. No sé si se fijó en esto, Roberto. Aquí estaba aquí arriba. Aquí estaba ya, ready, ¿verdad? He's playing tennis. Ok, pero run. Sí, en participio. Si alguien está corriendo justo ahora, yo digo entonces running. Sí, running. I'm running. He's running. She's running. No sé. Enrique is running, ¿sí? Corriendo. Pero run es correr. Ok, este otro, swim. Swim. Sí, es uno de los que muchos, ¿verdad? Desconocemos. Swim. ¿Qué significa swim, Aníbal? Está bastante fácil de entender, ¿verdad? Swim, ¿o no? Ulises. A ver, Ulises. ¿Qué significa swim? Nadar. 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 Muy bien. Nadar. Sí. ¿Y cómo digo yo nadando? O sea, estoy nadando. Nadar. Es... Swimming. Swimming. Sí, muy bien. Swimming. I'm swimming sería. Para decir, yo estoy nadando, I'm swimming. Para decir, por ejemplo, José está nadando, yo puedo decir José is swimming, ¿sí? O, si lo digo con el pronombre, he is swimming. José is swimming o he is swimming. Muy bien. La siguiente, take a walk. Perdón, teacher. Sí, sí. Perdón, no, aquí escuché porque casi siempre se escucha decir runners y es runner, entonces. Oh, runner. Sí, son runners. Runner. Ajá, de hecho, ¿saben qué? Vaya, yo cada rato no voy a hacer, ¿verdad? Como la, como los videos que salen ahí en TikTok que dice, no se dice así, se dice tal cosa. Pero a cada rato hay, hay cosas así que a mí me dejan choqueado que escucho cómo lo, cómo lo decimos. O sea, no digo lo dicen porque yo también lo digo en algunas, en algunas ocasiones, ¿verdad? Pero sí, por ejemplo, el caso del carro, el forerunner. Sí, la gente dice una forerunner. Luego, esta es una de las que más me, me, me hace, se me hace chocante a mí. A ver, a ver, a ver, esta me imagino que ya las han visto. O sea, si dicen que una de estas anda, una de estas anda, Enrique, dicen, de este de aquí abajo. ¿Cómo se dice este nombre, Enrique? Ese de acá, el que acabo de poner en anaranjado. Pathfinder. Ajá. Ok, ¿y cómo lo decimos los salvadoreños, Enrique? Pathfinder. La Pathfinder. Ah, sí. Ah, ahí ya cayó rapidito cuando lo dijo, ahí cayó, sí. Nosotros decimos la Pathfinder. Sí, así, digamos, así se escribiría. La Pathfinder. Así lo decimos nosotros. Pero, es de esta forma, Pathfinder. Yo siempre que lo digo, o sea, cuando lo digo así, con otras personas, ¿verdad? Eh, digamos, no, que a mí los carros que me gustan son las Pathfinders. Ah, pues la gente se queda como, ¿qué? ¿Y cuáles son esos, vos? Y yo tipo, ah, la Pathfinder, pues. O sea, pero es una Pathfinder. Esto significa una encuentra caminos. Path es un camino. Sí, path. Ajá, camino. Y finder es como encontrador, vea, por decir algo. Pero, entonces, lo que les decía, find nada más. Find significa encontrar. Find. Pero la ER, ¿se acuerdan qué les dije que hacía la ER cuando está al final de algo? De los verbos. Que sonaba como la S, parece. No, no, no. Lo que la ER hace es que la atribuye a ese verbo. O sea, significa que eso es lo que hace esa persona. Como si ustedes dicen un painter. Sí, paint es el verbo que significa pintar. Pero si ustedes dicen painter, significa que es un pintor. Ajá. Entonces, si ustedes dicen bike. Sí, o, bueno, esa no, porque ese es un, ese es un nombre. No, eso no implicaría. Pero, vaya, lo que les decía de mi caso. Sí, teach es el verbo que significa enseñar. Pero decimos teacher y significa que es alguien que enseña. O sea, un maestro, ¿verdad? Entonces, aquí el pathfinder, si ustedes solo dicen pathfind, así significaría camino encontrar. Pero así es un encontrador de caminos. Pathfinder. Sí, entonces esos carros lo que hacen es encontrar caminos. O sea, es una cuestión de marketing. Se supone que ellos son poderosos y donde sea que ustedes los metan, ahí van a andar. Y pueda que sea cierto. Exacto. Ok. Entonces, pero eso sí, Neftalí. Es runner. Sí, runner. No runner, sino runner. Runner. Ajá. Runner. You're welcome. Ok. Toda la explicación solo por, por una preguntita. Adiós. Ok. No, pero igual, con eso se aprende. Porque así, o sea, poquito a poco se va dando cuenta uno. Así se dan cuenta. Así nos damos cuenta, Jansi. Ok. A ver, take a walk. Sería la siguiente. Es otra de las que son compuestas, actividades compuestas. Take a walk significa, pues, tomar una caminata. Sí, ir a caminar. Sí. Hay palabras, hay frases a veces así, que nosotros las vamos a tener que interpretar. Porque, o sea, si ustedes solo dicen walk, significa caminar, ¿verdad? Pero también, ya conjugado con el take a walk, ahí sí ya es tomar una caminata. Pero si todos solo dicen walk, significa caminar. Así nada más. Ok. La siguiente. Dance. Dance significa bailar. Sí. Bastante fácil. Y arriba lo teníamos ya. Dancing es, ¿verdad? Bailando. Sí. Dancing. Muy bien. Esta otra es otra de las que practicamos a cada rato, me imagino. Drive. Drive. Sí. Drive. Y hablamos de driving cuando es en participio. Si yo estoy manejando, entonces sería driving. Muy bien. Siguiente. Go to the movies. Esta palabra tiene, o esta frase tiene diferentes formas de decirlo. O sea, muchas personas dicen, por ejemplo, go to the cinema. O otros lo pronuncian, go to the cinema. Sí. Pero a mí, honestamente, la que más me gusta es esta, el go to the movies. Eso significa ir al cine. Ir al cine. Go to the movies. Sí. Go to the movies. Ir al cine. Ok. Shop es otra de las actividades bastante comunes. Shop or shopping. Sí. Shop or shopping. Shopping. Creo que es algo que, bueno, nosotros lo decimos shopping, ¿verdad? Así como che, shopping. Voy de shopping. Pero les decía el otro día. O sea, este tipo de palabras las vamos a pronunciar con una shh. Como si estamos aportando gallinas. Sí. Shopping. Shopping. O shop. Y otra cosa importante es que shop, o sea, sí, nada más shop, puede significar tanto tienda como taller. Si ustedes tienen el carro en el taller o si escuchan que alguien en algún momento dice que tiene el carro en el taller y le dice, oh, I have it in the shop. Significa que, ajá, ¿verdad? El carro lo tiene en el taller. Sí. Shop. Entonces puede significar tanto tienda como taller. Y en sí, la palabra principal para tienda es store. Sí. Store. Store. Muy bien. Siguiente sería read. Read. Aquí significa leer. Sí. Read. Leer. Y leyendo es reading. Reading. Es otra de las palabras o de las ocasiones en las cuales una letra se convierte en otra. Cuando pasa bastante esto, es lo que les decía, con la T o las T que están en el medio de las palabras. Eso también suele pasar con la D cuando está al final y tiene ING. La palabra, o sea, si la decimos así en participio, suele pasar con la D. O sea, ustedes pueden decir reading sin problema. Reading. ¿Verdad? Pero pues para que suene más fluido pueden decir reading. Reading. Ok. Luego está study. Sí. Study. Significa estudiar. Study. Perdón. Study. Lo que dijo al otro día uno por ahí que había estado haciendo todo el fin de semana y cuando le pregunté no se acordaba. Ya estaba levantándose la cara. Ay, no. Pero igual. Study. Sí. Yo sé que no eran cosas de lo de inglés corporativo. Ya me acordé. Me acuerdo que me dijiste no, que estaba estudiando, pero eran otras cosas. Ok. Entonces, study. Luego, watch television. Sí. Watch television. Esto es bastante fácil. Ver televisión. Watch television. Muy bien. Vamos a ver ahorita José. José ha venido como con sueño hoy, pero ahorita lo vamos a poner a que se le quite. José, una práctica rapidita de todas estas. Sí. Vamos a ver cómo lo decimos todos estos verbos que tenemos acá, estas actividades. Si en alguna nos trabamos, no hay problema. Aquí estoy yo para colaborar. Play tennis. Play a bike. Muy bien. Run. Run. Ajá. Swim. Swim. Take a walk. A walk. Ajá. Dance. Dance. Drive. Drive. Go to the movies. Go to the movies. Shop. A shop. Read. 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 Study. Study. Como si fuese una O. Study. Ajá. Watch. Television. Watch television. Y esta es otra de las cositas. Sí. En este del television, si ustedes pueden o quieren, solo podrían decir watch TV. Uy, se le cayó el teléfono. Se le fue. Ok. Sería solo TV. Sí. Watch TV. Y está bien. Watch TV. Yansi. Una práctica rápida. Sí. De estas verbos. Ajá. Play tennis. Ride a bike. Run. Swim. Take a walk. Dance. Drive. Go to the movies. Shop. Read. Study. Watch television. Watch television. Muy bien. Creo que a Yansi le hubiera puesto lo que le voy a pedir ahorita que haga Neftali. Fíjense. De una vez. Ok. Neftali. El reto Neftali a los demás. Vamos a ver cómo nos va. Sería hacerlo en participio. O sea, como si está pasando en este momento. Ok. Ok. Playing tennis. Ok. Rider a bike. Riding a bike. Ah, riding. Ajá. Runner. No, runner. Running. 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 Ajá. Running. Swimming. Swimming. Muy bien. Take. Taking. 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 Ah, taking a walk. Taking a walk. Ajá. Dances. Dancing. Dancing. Sí, recordemos que cuando están participios siempre suena con ing al final. Ing. Ok. Dances. Ajá. Drivers. Driving. A todos agrígale IN. Driving, sí. Driving. Driving. Ajá. ¿Esta otra? Going to the movies. Perfecto. Ahí está. ¿Esta? Chopping. Chopping. Ajá. ¿Esta otra? Reading. Reading. Muy bien. Reading. ¿Para este? Studies. Studying. Eso no se los dije. Ajá. Studying. 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 Ajá. Watching television or watching TV. Ajá. Watching television or watching TV. Súper bien. Ahí está. Bien. Ok. Enrique, would you like to give it a try doing that? Todos. Sí. Todos y así con ING. Playing tennis. Ok. Riding a bike. Muy bien. Running. Ajá. Swimming. Ajá. Take a walking. No, taking a walk. Taking a walk. Ajá. Ajá. Perdón. Dancing. Ajá. Driving. Ajá. Going to the movies. Shopping. Ajá. Reading. Studying. Watching TV o watching television. Muy bien. Watching TV o watching television. Ok. Jorge. Con Jorge vamos a hacer una práctica un poquito diferente. Sí. Vamos a hacerla un poquito más larga. Va a hacer de esta forma. Solo con she is. Sí. She is. Luego, con ING, como lo hicieron los anteriores, ¿verdad? Ya tuvimos ese ejemplo. Y esa palabrita. Sí. She is. Vaya, le voy a hacer el ejemplo. She is playing tennis. La siguiente sería, she is riding a bike. Muy bien. Lo intentamos, Jorge. Ok. Ok. She is playing tennis. Ajá. She is riding a bike. Ok. She is running. Running, ajá. She is. Y todos los ponemos con she is. Sí. Sí. Si quiere ponerle un nombre, está bien. Si quiere ponerle un nombre en lugar de she, está bien. para no aburrirnos solo de she. No, no. It's okay. Ok. Good. She is taking a walk. Muy bien. She is dancing. Ajá. She is driving. Muy bien. She is going to the movies. Ok. She is shopping. Ajá. She is reading. Muy bien. She is studying. Super. She is watching television. Watching television. Muy bien. Perfecto. Ok. Eso era, básicamente, verdad. Uy, aquí se me va a empezar a regresar todo. Eso era lo que, como lo más complejo que podamos llegar a hacer a veces, o sea, para poder explicar lo que alguien está haciendo. Y si ustedes se fijan, cuando lo vemos de esa forma, o sea, no suena tan, tan, tan complicado, ¿verdad? O sea, no es como que, uy, qué difícil es hacer esto. O sea, si ustedes están hablando de una acción que alguien está desarrollando. Bueno. Ok. La siguiente parte que teníamos acá es un par de ejemplos, ¿verdad? Estos ejemplos, aquí los voy a borrar porque de hecho esto es del, bueno, no, se los voy a dejar así ahorita. Estos ejemplos son del grupo anterior. O sea, aquí están algunos de los nombres que tenían ellos. Entonces, tenemos, por ejemplo, I'm driving home. Sí, este era uno de los ejemplos que ellos ponían. I'm driving home. Estoy manejando a casa. Sí, I'm driving home. Y aquí tenemos también parte de la estructura, ¿verdad? Lo que se necesita para poder escribir una oración, así como las que acaba de decir hace un momento Jorge. O sea, necesitamos un subject, que por eso siempre utilizamos la S para ello. Es un subject, o sea, un sujeto. Luego el verbo be. O sea, que este sería el auxiliar en este caso. Y aquí tenemos las diferentes formas, ¿verdad? Del mismo verbo. Luego el verbo en ing. O sea, porque son actividades que están tomando lugar en este momento. Entonces deberán ir en ing. Y luego tenemos el complemento. El complemento vendría siendo, ¿verdad? Lo que va después del verbo. O sea, dónde ustedes están yendo y así. El complemento en una oración no siempre es necesario. O sea, por ejemplo, si ustedes dicen I'm driving, se entiende que están manejando. Pero puede que sea mejor agregar un complemento. Porque de esa forma agregamos un poquito de información y las personas pueden conocer de mejor manera qué es lo que estás tomando lugar, ¿verdad? Si yo digo I'm driving home, estoy explicando que estoy manejando para la casa. O sea, voy manejando a casa, ¿sí? Pero si solo digo I'm driving, o sea, es como que ¿hacia dónde voy? I don't know. Solo estoy manejando. Entonces sería mejor agregar de una vez el complemento, ¿verdad? I'm driving home. Aquí tenemos otro de los ejemplos. Juliana is watching TV with her son. ¿Sí? Juliana is watching TV with her son. Significa que Juliana está viendo televisión con su hijo. ¿Sí? Juliana está viendo televisión con su hijo. Luego, Ana and Sofía. Esto va a dar cuando decimos I. Siempre decimos and. O lo vamos a pronunciar de esa forma. Ana and Sofía are reading two books. Ana and Sofía are reading two books. Ana y Sofía están leyendo dos libros. ¿Sí? Están leyendo dos libros. He is riding a bike to work. He is riding a bike to work. Aquí les digo, ¿verdad? Esto puede ser interpretado como él está montando la bicicleta al trabajo o él está montando en su motocicleta al trabajo. O sea, el bike puede tener esas dos formas de poderlo interpretar. Ana y Anansi is walking her dog. Ana y Anansi is walking her dog. Cuando hablamos aquí, no necesariamente utilicé, ¿verdad? El taking a walk with her dog. Porque el taking a walk podría ser un poquito más, más larga. Entonces, esta es una opción diferente. ¿Sí? Significa que Ana y Anansi está caminando, está paseando su perro. Cuando hablamos de walking a dog, o sea, significa pasear un perro. No necesariamente que vamos a caminar con un perro, ¿verdad? Carlos is studying for his Spanish class. Carlos is studying for his Spanish class. Carlos está estudiando para su clase de español. La siguiente. Pablo is shopping in the market. Pablo is shopping in the market. Pablo está comprando en el mercado. I am dancing at home. I am dancing at home. Estoy bailando en casa. Y por último. Elvis is going to the movies with mom. With his mom, perdón. Elvis is going to the movies with his mom. Aquí tenemos estas dos opciones. Sí, mom, que es la versión americana. Y mom, así, como lo coloque acá, que es la versión en británico. Sí, mom. Y a ver qué es el error que me da. Oh, sí, me lo pone que lo pueda poner así como mom con la O. Porque este mom, así, es un poquito más informal, ¿verdad? Más como de cariño. Muy bien. Para cerrar hoy, entonces, quisiera saber si tengo un voluntario para leer estas oraciones. Y con eso nos estaríamos despidiendo esta noche. Solo uno. Yo también. Hola. Yo, yo pensé que había dicho solo uno y le digo yo también. No, ok. Jansi, go ahead. I'm driving home. Ok. Juliana is watching TV with her son. Ana and Sofia are reading two books. He is reading a bike to work. Ok. Ana and Sofia is walking with her dog. Carlos is studying for his Spanish class. Ok. Pablo is shopping in the market. Good, good. I am market. No, está bien. Ok. I am dancing at home. Elvis is going to the movies with his mom. Mom. Ajá. Mom. Muy bien. Esa sería la única, esa palabrita. Esa la decimos writing. Sí. Writing. Y yo le dije reading. Ajá. Sí. Writing. Writing. A veces nos dejamos llevar. Es el latino en nuestro interior. Ok. Sí. Sería writing. Muy bien. Bueno, entonces, esas son, verdad, algunas de las palabras que tenemos para actividades. Al final, Jorge, creo que mañana vamos a seguir practicando lo de las conversaciones. Quizá no tengamos tanto chance para cubrir más info. Pero yo igual voy a tener por acá un documento, verdad, con palabras así, pues, de las palabras comunes, digamos, de hoy en día. Palabras que se han utilizado o se han movido al español y que usamos bastante. Entonces, pues, sí, para trabajar un poco en eso si tenemos chance. Igual, espero que tengan muy buena noche. Mañana, entonces, vamos a estar cubriendo, verdad, ya la última parte del curso. Creo que de momento, según mi experiencia, o sea, hemos tenido un buen avance. La mayoría de ustedes, sí. Aníbal anda con todo el cipote. El único que, pues, todavía nos cuesta porque no se nos conecta es el Daniel. No, es broma. Este, bueno, vamos muy bien, sí. Sigan adelante porque hasta el momento han hecho muy buen trabajo. Y, pues, nada. Thank you guys very much for your attention. Thank you for being here tonight. See you tomorrow, then. Have a great night. Bye, bye, guys.